Cuba Información El diario monárquico español ABC ya nos tiene acostumbrados a sus crónicas nostálgicas sobre el Imperio Español. En ellas, historiadores neofranquistas nos hablan de la heroica gesta de aquellos aguerridos héroes que no pudieron evitar la independencia de Cuba. Se lamentan del éxodo que protagonizaron miles de españoles expulsados de América tras los procesos de independencia. O defienden la figura de conquistadores como Francisco Pizarro, de quien sostienen no era un genocida. Pareciera que solo los diarios más rancios y conservadores como ABC o La Razón se atreven a reivindicar el colonialismo del siglo XIX. Pero el nacionalismo español tiene raíz profunda y es sumamente contagioso. El diario El Mundo publicaba hace unos días un artículo titulado Mallorca, Whaler y la silla de Maceo. Era una protesta por el acuerdo de cesión temporal de España a Cuba de la silla del general independentista cubano Antonio Maceo, hoy ubicada en el Museo Histórico Militar de Palma. El traslado a La Habana fue una propuesta del Parlamento Balear apoyada por la Casa de Amistad Baleares Cuba y autorizada por el Ministerio de Defensa de España. El artículo lo firmaba el vicnieto del general español Valeriano Whaler, quien como capitán general de Cuba logró acabar con la vida de Antonio Maceo. Para oponerse a que la silla de Maceo regrese a Cuba, argumentaba que antes debe haber una democracia consolidada en Cuba, de manera que estudiosos e historiadores puedan investigar con rigor e independencia la guerra hispano-cubana. Porque frente a las difamaciones continuas hacia España, su ejército y el general Whaler, propios del paradigma del enemigo exterior que conviene a las dictaduras y nacionalismos extremos, Whaler, aseguraba el texto, fue un militar constitucionalista, civilista y defensor a ultranza de la democracia. Curioso, porque este militar defensor de la democracia pasará a la historia por llevar a cabo la llamada reconcentración de la población campesina cubana, que fue agrupada por la fuerza dentro de las ciudades ocupadas por las tropas españolas. El plan de Whaler, destinado a cortar el suministro de alimentos a los rebeldes, provocó la pérdida de las cosechas y una hambruna generalizada entre la población civil que causó más de 300.000 muertes. El artículo justificaba las medidas de extremo rigor que tuvo que aplicar el general, cuya intención nunca fue, leemos, la represión ni aniquilación de ciudadano alguno. Curioso, si recordamos las palabras del propio Valeriano Whaler al alcalde de Guinness, tras solicitarle este raciones de alimentos para la población. ¿Dice usted que los reconcentrados mueren de hambre? Pues precisamente para eso hice la reconcentración. Este militar civilista, todo un ejemplo de democracia para años y generaciones posteriores, según nos dice el artículo, fue ministro de guerra en tres ocasiones y después, en 1909, siendo capitán general de Cataluña, reprimió con dureza las protestas durante la semana trágica de Barcelona. Eso sí, el autor, defensor de quien hoy sería considerado un criminal de lesa humanidad, culminaba su artículo haciendo votos para que la isla alcance lo antes posible un régimen de libertades y democracia y así aceptar el envío de la silla de Antonio Maceo a Cuba. Así es como la gran prensa ofrece cada día más espacio al nacionalismo español con olor a naftalina.